Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Desde Aguas Renarinas estamos construyendo un nuevo filtro rápido, lo que nos va a permitir, digamos, queremos alcanzar la producción de un 100% más de agua potable, como previendo un mayor crecimiento en la demanda. Nos contentamos con lograr el 50% más de agua, cosa que para esta temporada estival va a estar ya en funcionamiento, lo estamos fabricando nosotros mismos, adquirimos materiales y todo el trabajo de soldadura, montaje electromecánico lo hacemos en Aguas Renarinas y el proyecto es de nuestros profesionales, nuestros ingenieros de acá de la sede central para quienes diseñaron el esquema para poder llevarlo adelante. El puerto San Antonio tiene un extenso acueducto de agua cruda y que es potabilizada en el puerto. En esta etapa lo que vamos a hacer es tener más agua potable en la villa balnearia, así como durante el invierno realizamos todas tareas de acondicionamiento del acueducto para lograr 5 kilogramos de presión, lo que permitiría también asistir con agua cruda al resto de los asentamientos de los barrios que se han venido desarrollando a la vera de la ruta antes de llegar al puerto, en el cual se había significado bastante la caída de la prestación de servicio, cosa que estamos mejorándolo para que en el verano toda la península villarino tenga un mejor servicio.